¿Está grabando? Mira, no, esta yo la digo en la cámara mía Esa me interesa Nada Hay algo, me voy ¡Mauri! 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 ¡Suscríbete! Conchetumare, apenas pasé el cerro Apenas, apenas, apenas pasé el cerro Aterrizamos en este lindo pre-valle Gente de los jazmines Esto debe ser lo mejor que se pudo Con la condición de mierda que había Mauri, está detrás de ese árbol, le ha atrasado bien igual Por lo que lo vi Una vez más, tratando de hacer algo Es lo que se pudo